Las denuncias de casos de violencia sexual contra menores en Betula y Concordia son cada día más preocupantes para las autoridades. En 2016, más de 42 casos fueron denunciados y se registraron seis capturas por estos delitos, mientras que en lo corrido de 2017 los índices no parecen disminuir. Ya son más de 19 casos denunciados y tres personas tras las rejas por incurrir en estas conductas. Estas cifras a nosotros nos preocupan, pero también entendemos que se deben a esas actividades de capacitación que venimos dando con la comunidad, donde los estamos orientando frente a estas situaciones y les decimos que en determinados momentos, en determinados hechos se está cometiendo un delito y que es deber de la familia denunciar. Lo que hoy preocupa a las autoridades es lograr que todos los casos que se presentan sean denunciados para ponerlos responsables tras las rejas, pues los menores en estas localidades no solo sufren delitos sexuales, también son instrumentalizados por bandas para participar del negocio ilícito del microtráfico. Articulando toda la normatividad nacional a la municipal, tenemos una ley de protección a menores como es la restricción de menores de edad después de las 10 de la noche y demás. Tenemos un trabajo articulado obviamente con bienestar familiar y tenemos todos los mecanismos a través de los consejos municipales de seguridad y demás. En ambos municipios las campañas contra la violencia sexual son continuas, en especial en las áreas rurales donde más se presentan estos delitos.